Hola, Feliz Año Estamos en la isla de Guayjeque Una islita muy linda, vinimos en el barquito recién Se ve muy linda la playita, tranquila el agua Hay mucho olor a pescado Sí, y hasta ahora es criminal porque, no sé vos, pero yo ya tengo hambre Vamos a ir a comer mejor Vamos a comer algo Y después paseamos por las playitas y todo Esto creo que se llama Oneroa Esta parte, como pueblito dentro de la isla se llama Oneroa Fue una de las tres o cuatro palabras que le entendí a la chica que manejaba De todo lo que dijo Oneroa Que era este, Oneroa, restaurant y lunch Claro Se ve mucho más lindo de así Sí La verdad que sí, que en vivo vende mucho más que lo que... Raro, porque viste que es al revés, porque... Sí Me gusta mucho más que lo que había visto en los videos Con las fotos, realmente, está muy, muy bien Bueno Entonces Vamos a buscar donde comer Sí Hambre Y nos siguen acompañando Una cena Chao Chau 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 Gracias.